Es importante que entendamos esto la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 22 que David estaba probablemente en una de las situaciones más duras que él había atravesado por su vida tan dura era esa situación en el Salmo 22 que se dice que es un símbolo profético de lo que Jesús de Nazaret pasó en la cruz es por eso que tú ves ciertas frases que fueron proféticas y que confirmaron que Jesús Estaba en su espíritu aquí en la tierra antes de venir a morir en la cruz hasta ahora me están siguiendo o sea que el Salmo 22 es algo tan profundo fue una vivencia tan profunda que David tuvo que es comparable a lo que Jesús atravesó en la cruz proféticamente hablando David siendo uno de los hombres más poderosos que existe Era un hombre que estaba en serios problemas en esta ocasión en el versículo 1 y 2 él comienza a tambalear en su fe la paz se le va no tiene quietud su oración no estaba siendo contestada Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado allí pero es uno de los peores lugares porque nosotros se nos ha enseñado que la oración tiene poder y cuando tú te ves en una situación difícil lo primero que muchos hacemos es orar Pero hay momentos donde vas a tener que esperar en oración lo cierto es esto tarde o temprano Dios se glorifica porque él es fiel Y hoy quiero hablarle a aquellos que son más espirituales o que por lo menos se consideran más espirituales Si la gente siempre piensa que los hombres y las mujeres de Dios no atraviesan por problemas Déjame decirte una cosa el diablo es muy estratégico y el diablo siempre va a buscar cómo venir en contra de los que están en posición de autoridad Porque el que tiene una posición de autoridad representa un sinnúmero de personas hasta ahora me están siguiendo Cuando nosotros vemos un David estar en una situación tan difícil tú tienes que entender que eso va a acontecer a la gente espiritual David era el siervo de Dios era el rey llamado por Dios era el hombre de acuerdo al corazón de Dios y se encontró en una situación como esta En el versículo 6 al versículo 8 vemos que él dice yo soy un gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo En otras palabras su autoestima estaba cayendo su fe seguía tambaleándose versículo 7 todos los que me ven me escarnecen Estiran la boca y menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová librele él sálvele puesto que en él se complacía Lo más interesante de todo esto es que no está hablando de los impíos está hablando de gente que le veía constantemente David no caminaba entre los impíos David caminaba entre el pueblo y hay momentos donde el enemigo va a atacar tan duro Que la gente que tú estás guiando va a empezar a sentir desconfianza de lo que tú le has predicado No sé si me están entendiendo y la gente va a decir pero este no es el hombre de Dios pero esta no es la mujer de fe Pero esta persona no me dijo que todo iba a salir bien la gente miraba a David y meneaba la cabeza y decía Y este no era el hombre que confiaba en Dios la situación está dura Hello está fuerte la cosa y la revelación de todo lo que le estaba aconteciendo a David Está en el versículo 12 y el versículo 13 cuando dice me han rodeado muchos toros Fuertes toros de Bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca Fíjate no era la gente que lo estaba criticando eran espíritus a través de la gente Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente En unos versículos más abajo él habla de perros y obviamente él no está hablando de enemigos físicos David tenía una habilidad que él podía hacer un sinnúmero de cosas contra cualquier enemigo físico Era el hombre que derribaba gigantes, era el hombre que derribaba leones y derribaba osos Cuando era solamente un niño está hablando de enemigos espirituales y va a llegar un momento en tu vida Donde tú vas a ser rodeado por el enemigo pero yo tengo buenas noticias para ti Tú vas a salir victorioso de todo combate que el enemigo venga contra ti sin importar lo que él diga Sin importar lo que él haga sin importar cuál arma luce tú vas a salir victorioso Por alguna razón el Espíritu de Dios quiere que yo comparta esto con ustedes Y por alguna razón el Señor pone en mi corazón que hable directamente al liderazgo principal de la iglesia Ustedes están atravesando por un sinnúmero de vicisitudes y circunstancias adversas Ustedes han sido rodeados en momentos, toros se han levantado contra ustedes Leones, rapaces han venido contra ustedes, perros, todo tipo de demonios han venido contra ustedes Y el Señor me ordena y me autoriza que les diga en el nombre de Jesús Que ustedes van a salir victoriosos de lo que están atravesando Contigo está uno mucho más fuerte y su nombre es Jehová Alguien diga más